A su casa, un tanto se demora mi viejo y mi vieja Tamaña, han salido Tamaña, pero un rato Tenemos que limpiar, yo estoy solo acá ¿Quién me va a ayudar? Acá van a quedarnos grabando Ay, ay, yo te voy a batir Van, ya van Chiquirame, chiquirame Vamos, ya van Vamos, ya van Vamos, ya van Me da en Tamaña Me da en Tamaña Nuestra ¿Qué? Se prendió la luz ¿Qué? Se prendió la luz Lucho, no está No está Ya ve, no está Ollara 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 No, no No está No está Ollara 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 Oh, vamos a ver Ollara 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 Qué fue eso Ollara 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 No, no, que checha Oh, ya, corre, vamos, corre Oh, ruigasía Oh, Lucho, de miedo, miedo No prender a los, oh Oh, Lucho, ven, ven, corre No, la, no jodas Corre, mierda ¿Dónde está, wey, wey, Lucho? ¡Corre, Lucho, de mierda! Vamos ya, wey, wey Tiene que ir con mierda Conchatumaria Corre bajo Corre Corre ¡No! ¡Lucho, no! ¡Lucho! ¡Lucho, no! ¡Tú en mi casa! ¡Métete en mi casa! ¡Puta madre! ¡Está cerrado!